El Festival Dreambeats vuelve después de tres años. Este miércoles vuelve uno de los festivales de música electrónica más importantes de todo nuestro país. El Dreambeats regresa a Almería después de tres largos años con más de 100 DJs. La Plaza de Villarricos es el lugar elegido para reunir a más de 100.000 personas amantes de la música electrónica, EDM, Tecno House o Hip Hop. Algunos de los DJs más famosos de este año son Aleso, Dimitri Vegas y Like Mike o Marco Carola. También se espera la actuación de Sacky O'Neill. El exjugador de baloncesto actuará como DJ con su nombre artístico DJ Diesel en el escenario principal del festival. Pero no, solo habrá música electrónica. Tan brana habrá rap como cantantes como Michael de la Calle o Bizarrap. Este año el festival se celebrará en julio cuando normalmente ha sido en el mes de agosto. Para evitar así la sobreocupación que tiene Almería en agosto. La organización ha advertido un impacto negativo del 30% por el cambio de la fecha. Sin embargo, se espera que 15.000 jóvenes vivan los cinco días de festival en la zona de acampada.